ay bendito y ahora que yo voy a hacer con 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 las arañas esa me voy a cagar y qué está pasando como están ustedes están bien bueno si no también pónganse bien mi nombre es javier de jesús tu influencer favorito y si te gusta lo que ve en este canal suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos vinieron a hacer una inspección vinieron a hacer una inspección esta casa de las termitas de las arañas de las hormigas y estoy cagado estoy cagado porque hay una araña que se llama brown que sé yo qué araña es esa es una araña que supuestamente pica y te 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 descojo entiende y estoy asustado entonces me dice mira tienes la casa vuelta redonda llena de nidos de esas arañas y eso hay que eliminarlo vengan para acá les voy a enseñar les voy a enseñar mira mira les voy a enseñar mira esto aquí que es un receptáculo mira perdonen el eco mira ustedes ven esas bolitas mira mira esas bolitas que están ahí esos sonidos de esas arañas pero ya me dieron la solución me dieron la solución y voy con David mira voy con el tipo David ahora mismo a la vegetería a comprar como fue que dijo el tipo que se llamaba guas frizz guas frizz guas frizz una cosa que se ve que se usa para matar a la avispas que es que como un fondo que tú se lo tiras y se joden los niños voy a matar arañas que no han nacido es un aborto de araña tú quieres ver y saber lo que vamos a estar haciendo en este vídeo para eliminar las arañas que pueden estar en tu casa aquí en florida pues es sencillo quédate aquí y no te vayas y que te pasa en la madre Ser la madre Ser la madre Ser la madre Ser la madre Dime algo terrícola Bueno, corillo, ya vamos de camino a Walmart Y es que encontré allí un hot shot Hot shot, guas and hornet killer Diven, dime algo, Diven Hoy vamos a hacer caza araña Sí, vamos a acabar con las arañas Porque yo me puse a buscar Y ese guas, guas freeze Está caro, pero en Walmart venden uno Que es marca hot shot Y me puse a buscar la información Y es la misma miel con diferente peste Pero es exactamente lo mismo Y mata los nidos de lo que son las arañas Es importante señalar Porque, Diven, tú estabas allí cuando el tipo nos dijo Que era bien peligroso Que casi todas las arañas que habían ahí Eran inofensivas Pero que había una en particular, la de esos niditos Que te puede, depende la cantidad de alergias Que tú tengas, y eso tú no lo sabes hasta que te pica la araña Puedes terminar en el hospital Incluso hasta muerto Lo menos que te da es caspa en la ceja Me parece que te da caspa en la ceja Y te da salpullido en la nalga derecha Cuando la temperatura de afuera Sube de los 85 grados En otras palabras Que no puede dar eso Otra de las cosas que da es ladilla en el bigote Y como yo últimamente me estoy dejando la chiva Tengo miedo que me den una ladilla en el bigote Así que vamos para Wallman A comprar el hot shot next Y vamos a tirarlo ahí Para que ustedes vean Cómo es la pendeja Cómo funciona esto Diven, ¿tú estás ready? Sí, claro que tú Más te vale que estés ready Porque tú vas a editar este video Spiderman Cuidado Que ahora vamos por ti, papá Bueno, llegamos ¡Ay, señor! Llegamos a Wallman Yo verifiqué por internet Y decía que estaba en el aisle Diecis Ay, Dios mío Todavía ponen Hacen unas cosas con los carros Estamos viendo un carro ahora Eso que les ponen la goma Como vira Como que las gomas están así Como las patas abiertas así Qué cosa fea Yo no sé para qué carajo hacen eso Y entonces encima de eso La goma se gasta como que por un lado No, yo de verdad que hay cosas Que no podré entender Bueno, de todas maneras Vamos para el aisle dieciséis Porque chequeamos por internet Aisle Ve acá Aisle es góndola Sí, yo entiendo góndola ¿Tú crees? Bueno, entiendo yo Búscalo ahí Búscalo ahí en el celular Vamos a ver Porque es que no me suena Se escribe a Aisle 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 Vamos a ver Porque es que Vamos a ver Como que góndola no es Porque góndola son las que Las que están allá en Venecia Que uno va a ver En un botecito ahí En una lanchita ¿Qué dice Aisle? ¿Qué dice? Es como un pasillo No, no, espera, espera ¿Cómo que es como? ¿Qué es? Espera, espérate Me está dando el sol Me está dando el sol Espera, espérate ¿Qué dice que es? Un pasillo entre dos filas Ah, pues si es un pasillo Entre dos filas Pues entonces Cuando yo me pongo Las tenis filas Viene siendo el huevo Sí, porque Entre dos filas No, no, no O sea Es el pasillo lo que significa Sí ¿Y tú dijiste que era qué? Góndola Góndola Ah, pues no es góndola Góndola son los barquitos aquí No, déjese Ay, señor Vamos allá, gente Pero que Dayven está Dayven va a ser El nuevo personaje del canal Y trabaja conmigo en el estudio De hecho, esas arañas Donde estaban las arañas En el estudio Déjame apagar la cámara Porque si no Me van a regañar aquí en Walmart Estoy aquí en Walmart Y no encuentro el pasillo Y le pregunté a una señora Que le quedan tres minutos Para morirse No quiero que vengan ahora Coño Que estás burlándote la gente mayor No De verdad que yo me siento Coño Me inspira a ver una persona Tan mayor Trabajando Y que quiera seguir echando Para adelante Porque de verdad O sea Tiene que ser la abuela De don Francisco Porque Ella no sabía Ni dónde estaba Pero, pero, pero Coño, mano De él en un trabajo distinto Andaba con un carrito Lleno de mercancía Poniendo cosas Esa mujer En cualquier momento Levanta una caja Y se le parte un brazo Porque eso Tiene que tener ya Osteosporosis y 20 cosas Es que Sí, me dolió Me dolió Me sentí contento Porque me da esperanza Pero a la vez me dolió Así que no se pongan a joder Porque estos van más para viejo ¿Sabes? Vamos a buscarla A ver si yo encuentro esto Porque ya no me supo decir Ya llegamos aquí Lo encontramos Míralo aquí Esto Si tú lo miras 17.5 onzas No es que te la vas a beber Pero vale 4.44 Esto está barato Este David Está barato Anyway Vamos a dejar un link Por si tú lo quieres comprar Baja a Amazon Y lo compra Entonces tú tienes dos opciones O llamas a una compañía Que fumigue Que te sursan Bien sursido Y te cobren 599 O compras esto Que es un truquito Si ves hay mucho Lo ves Hay diferentes marcas Mira Hot Shop Killer Hot Shop Hay mucho Hay de An and Roaches Que son cucarachas y hormigas Pero este Que es para avispa Funciona para las arañas Eso nos dijo el hombre Bueno Eso es lo que nos dijo Y dijo Le vas a echar eso Y al otro día Barres un poquito Porque en 24 la mata Ah importante Hay que echarlo Durante el día que hay sol Porque los insectos Están menos activos Yo no sabía eso Las arañas duermen por el día Parece que sí Con ese calor Parece que sí No está cabrón Ya está Aquí llevamos Lo que se llama El líquido abortivo De araña Así que si conocen De alguna clínica De aborto de araña Pues díganle Que yo estoy disponible Que yo les cobro barato Y hago el trabajo O sea Puedo eliminar Todo tipo de araña De su casa ¿Ve? Siguiente No se digan más Vamos para allá Para el estudio Porque by the way Este es el estudio Lo que estamos fumigando No es la casa La casa gracias a Dios La única araña que hay soy yo Y esto no me mata a mí Y llegué aquí al estudio Por allí Hay unas bolitas Y hay una araña Allí en la esquina Déjame ver si yo pego la cámara Para que ustedes vean La araña Que está protegiendo Ahí la ves Que está protegiendo el nido Y como esa Hay otras bolitas Y eso es lo que vamos A estar trabajando Ahora Vamos entonces A empezar David Menealo Ahí decía Que había que Menear bien el pote Antes de usarlo Como anoche Quítale la tapa Pásame la escalera Que yo voy a dejar Esta parte aquí Esta Para lo último Porque lo voy a hacer Con cuidado Porque ese es el receptáculo El receptáculo Entonces David David Importante Me vas a grabar Haciendo el proceso Pero No me cojas la chancleta Porque no quiero que la gente Vea que estoy en chancleta Acabas de coger Bueno Acabo de enseñar Bueno Pero Nada Ustedes no vieron nada Toma la cámara David Yo voy para aquí ¿Ah? A meterle Recuerda que es de lejito De lejito Sí Decía de lejito Espérate Cojo respiración Como cuando uno Se va a zambujil Vamos a ver Es que esto tira Esto es como una leche Esto es como una leche cabra Y apuñé Y aquí ¿Has visto? Se va a formar Como un cagaero aquí Pero eso se Sí Pero pues Ahí va Mira Ahí hay arañito Y ahí mira Chequeate Chequeate Mira la araña La araña Mira Se jodió Entonces ahí cubrí eso Vamos a ver ahora En esta parte Que esta es la parte Que me pone un poco nervioso Porque Está lleno de esas bolitas Yo creo Steven Que lo mejor es Ajá Como que sacar las bolitas Mano Yo voy a sacar las bolas Y las tiro al piso Porque tengo miedo De echar eso ahí Vengo ahora Vengo ahora Pero tú me estás grabando Estás grabando para la puñeta No Estaba grabando Tienes que grabar No Te estaba rascando la barba Y cambiaste la cámara La gente lo va a ver Porque tú no vas a quitar la medición Déjame buscar un destornillador o algo Para sacar esa mierda De ahí Voy a un palito Espérate Ok Steven ¿Estás grabando? Sí ¿Tienes el botón rojo puesto? Sí Mira que me encojono Si yo hago esto Después no se puede hacer otra vez Bueno Vamos a sacar las bolitas estas Que son los nidos Y las sacamos todas Para que no caiga En el Y a rayo Mano David Tienes que ver esto Esto está Como que bien duro agarrado Mira Aquí están todas estas bolitas Todos estos son nidos Déjame ver Ya no quedó ninguno Chequeate los nidos ahí Alumbra eso bien Mira Ya Se acabó la historia Y seguimos entonces ahora Para distintas partes de la casa Mira David Aquí Aquí hay más bolitas Pero no hace falta la escalera Porque yo llego aquí bien Mira Mira otra araña ahí Mira Es que hay muchas Se llama Se llama La ¿Qué tú haces mirando Para el lado David? Tienes que estar mirando La pantalla de la cámara Porque no me vas a grabar bien Ay señor ¿Cuántos de ustedes Regañan a David? Ahí Tiramos ahí Y ese se fue a ajuste Vamos para este lado Vamos para este lado Ya Esto tira como una Como una Como una leche de cabra David está pendiente Por si tú ves Si tú ves algún sitio Oye Cada vez que te miro Estás mirando Fuera de la pantalla No pero estoy Yo voy a ver este video Tengo un ojo en un lado Y yo sé El ojo del culo Aquí lo chequeamos ahorita Y no hay Pero Vamos a estar chequeando Por toda la casa A ver si vemos Aquí fue que tú viste David Aquí no hay Atrás ¿Atrás de dónde? Acá en la Volviste y cogiste para allá A que yo no estoy En el centro de la cámara En el centro Ok ok En la parte de atrás allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Aquí está bien Aquí está bien Ah mira aquí Vámonos Ahí se fue a ajuste Ah mira aquí hay una chiquita Me cayó un poquito en el pelo Pero como este pelo es de embuste Que se joda Vamos a seguir Mira aquí hay Aquí hay David A este lado no hay A este lado hay Igual tirada ahí Mira ahí vamos Ya No va a quedar un nido más Y en este lado de la casa Ya no hay Porque obviamente no No están las ventanas Yo estaba mirando Pero no veo Ningún nidito Anyway Ya tengo este pote aquí Voy a dejar el link en Amazon Me di cuenta Luego Que esta misma marca Tiene uno Que es de matar arañas Entonces yo no sé Si es como estos productos Que cogen a un pendejo Que te dicen Este es para matar arañas Este es para matar mosca Este es para matar Y todo el ingrediente Es el mismo en todos lados Y lo que hacen Es que le cambian la etiqueta Para que tú tengas que comprar No sé Pero si esto funciona Ustedes no van a ver Más ningún video De esto en mi canal Si no funciona Yo les prometo Hacer un video Y escribir en la descripción De este video Vayan a ver el próximo Porque no funcionó Cosa de que ustedes Tengan la certeza La seguridad Y concluyan Al igual que pienso Concluir yo Que diversificando Los parámetros Circuncisionales Del estruendo demográfico Que analiza La velocidad De la temperatura Y la distancia Electromagnética Del ecuador Pueda llegar A determinar Que funcionó Así que pendiente A la descripción De este video El día que el video salga Ya van a haber pasado 24 horas Por lo tanto Usted puede ir A la descripción del video Y chequear Si esto funcionó Si no dice nada En la descripción Usted no se preocupe Porque funcionó Si dice algo Pues usted Se jodió Si compró esto Antes de ver el video completo Y vele esta parte Pero nada Vente para acá Porque ahora vamos a Hacer el final del video Entonces ya estamos aquí En el En el Como digo En el trabajo final O en la parte final Del trabajo Ya el video se grabó Ya deben estar Pasando todo A la computadora Y vamos a proceder A editar Como les dije Por favor Y lo voy a repetir Miren la descripción Del video Donde yo pongo Este video Trata Está escrito Si no hay nada Escrito ahí Significa que funciona El producto original Que me dijeron Se llama Wasp Freeze Que lo voy a poner Aquí en pantalla Mira Uno Dos Ahí está ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ese fue el original Que me dieron Pero como yo soy Un maceta de mierda Pues compré El que era más barato Yo espero que funcione Tú nunca estás riendo Del jefe ¿Verdad? No Ah ok Estoy viendo esto Ah ok Estás viendo eso Bueno gente Si les gustó este video Denle like Si no les gustó Quédense callados Y díganselo a la gente Enviénselo a todo el que vive en Florida Que son soluciones baratas Del machazo maceta Dijo ¿Esto estás riendo David? No, no No porque es que vi Como que te estaba riendo Y este yo Este es mi público Me acordé de un chiste Ah ok Los veo entonces Ah yo No, no Estoy mirando A ver si te estás riendo Porque te estoy Tú sabes Me siento como una presión Bulística No, está serio Está serio Gente nos vemos entonces En el próximo video Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? En la madre 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 Gracias.